Roberto, ¿cómo sigue la situación con la protesta que están realizando aquí en la lotería? La situación sigue igual desde hace meses y desde hace semanas. Principalmente desde las últimas dos semanas que estamos ya de asamblea permanente, no hay ningún tipo de respuesta, el directorio no acerca ninguna propuesta, ni convoca al diálogo, con lo cual nosotros vemos que cada vez nos encontramos en una situación más extrema, porque la lotería no funciona, no funcionan las delegaciones, no funcionan ninguna de sus oficinas, y sin embargo las autoridades no dan ningún tipo de respuesta ni brindan ninguna posibilidad de solucionar esto. Ustedes están haciendo un reclamo salarial. Sí, efectivamente, desde febrero venimos gestionando e insistiendo por la paritaria de este año, que todavía no ha sido otorgada, se dieron solamente dos adelantos con unos porcentajes menores por febrero y por marzo, pero nada más. Después no recibimos ninguna oferta hasta la semana pasada, que se recibió una oferta que fue ampliamente rechazada por la mayoría de los compañeros. ¿Están teniendo diálogo? ¿Están negociando? ¿Cómo está? No, no hay ningún diálogo. Hace más de un mes que le pedimos audiencia al presidente, no respondió, como no respondía insistimos, y para saber el motivo, y nos enteramos que se había ido de vacaciones. La semana esta vino, y tengo entendido que hace un par de días que no viene, la verdad, desconocemos los motivos, pero la verdad, lotería no puede seguir funcionando de este modo, y el conflicto no se puede gestionar ni solucionar con esos modos. ¿Qué está resentido? ¿La entrega de algunos premios? ¿Y qué más? Sí, sí, los premios están resentidos. En general, los sorteos se siguen haciendo por lotería de otras provincias, actualmente por lotería de Santa Fe, y en general los premios los están pagando los agencieros, porque hay un monto que asciende a los 300.000 pesos, que cuando el monto es menor a eso, se le entrega la plata al agenciero, se le acredita en su cuenta, y a través de esa cuenta, él puede disponer el dinero para pagarle a los apostadores. Pero un premio mayor a 300.000 se cobra acá. Ahí es cuando se complican, al igual que con los premios de los juegos foráneos, o sea, los juegos foráneos son los que son de otras provincias, Kinisei, Loto, Brinco, por ejemplo. Así que por ahora van a seguir con la medida de fuerza. Sí, nosotros tenemos que seguir con las medidas de fuerza, porque no hay ningún tipo de respuesta, ni ningún canal de diálogo para solucionar esto.